Y que mal es que Andamos quemando amigos por acá Con una nueva camioneta Es una, compa subete wey Subete wey No se sube, ahí está Anda por acá amigos con una nueva camioneta, es una Silverado de la Sedena La 2020 velicosa amigos Y me anda diciendo por acá amigos Saludos a Paul Pérez, un saludo hermano Perdóname, y también por acá hay copa Javier Salcedo Eh, que les estaba diciendo vato, ah si no lo acordé Amigos me estaba comentando por acá la central De que va una unidad de la Marina Armada de México, saludos Copa Tadeo, saludos hasta mi natal Miami, ojito, saludos al Tadeo Por acá, entonces amigos, me lo digo, viene la Marina Armada de México en un helicóptero persiguiendo Otra unidad que va blindada wey Así que vamos a ver que rey, amigos ¿Dónde ando ahorita wey? A la vez está en la ciudad wey A la más, se me tardó en buena Amigos, saludos de México Evelyn Castillo Y por acá Juan Carlos Ángel Basto Diego Ángel Por acá Ves amigo, me tardé Wey Wey, me tardé Un buen Que ya está la unidad Está en la ciudad wey Ya lo perdieron de visual wey Tengo otras helicópteros Buscándolo amigos Yo creo que voy a hacer TP amigos Porque estamos súper retirados de la zona Me voy a hacer TP a la ciudad Ya lo tienen visual wey Ya lo tienen visual A la más, se está hasta acá wey No hombre carnal Sí amigo, déjame hago TP Porque estamos retirados wey Salve hasta Monterrey Compa Luis Ángel Quirio por acá Hola compa Steven José Eddie Ramírez por acá Dice que bonito Ese Forza Se ve como México Andale Aunque no wey Mentira porque esto Está basado en Los Ángeles wey Pero la camioneta Está belicosa Está muy bonita amigos La nueva Silverado 2020 De la Sedena Saludos de mi casa Es mi copa Gio Ojito Deja veedor ¿Dónde está este men amigos? Me voy a poner aquí amigo Me voy a poner por acá Va a ser TP aquí Porque estamos súper lejísimos hermanos Así que Vámonos Adelante, adelante mi comandante Vamos a dar por aquí amigos Saludos de Costa Rica Saludos de Costa Rica Pura vida ¿No? Ahí se dice ¿No? Si no me recuerdo es pura vida Sáquate el Bugatti Hoy está andamos con la Silverado amigos Tengo una nueva Silverado por acá Que voy a estar sacando A lo largo de este video amigos Hoy está andamos por acá Como les digo Con la Silverado 2020 Que es una nueva unidad Que jamás no había traído por acá Así que Vamos a darle Amigos míos Adelante mi comandante Central Yo creo que está metiéndose Justamente por el aeropuerto Se está metiendo al aeropuerto amigos Está metiendo al aeropuerto Déjame llevar por acá amigos El equipo de La ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama los que trajimos la otra vez amigos? Los del coche negro ¿Se acuerdan cómo se llamaba un vato? Ya se me olvidó ¿Sí ya? ¿No? ¿Cómo se llama amigos? ¿Alguien me recuerda por favor? ¿Cómo se llamaban los vatos Que trajimos la otra vez wey? Que vienen con el coche negro Bueno la camioneta negra Se me olvidó Ni para el vídeo de la ciudad Ni se ve ¿Cómo que no? A la vez ya wey ¿Cómo no? Mira si se ve vato Está bien limpio Está bien limpio Que horror Saludos de Nicaragua Por acá copa David Navarro Saludos de Nicaragua hermano Desde el cuerno de tido Ya dice el compa Cristian López Y Efe carnal Eh vale No juego en servidor amigos Porque Pues los servidores son muy groseros Y yo no me Yo no traigo contenido Cuando la gente dice Mucha grosería Entonces Por eso no juego yo En servidores amigos Ándale hermano De la A y C Andale ese vato Ese mero Ese mero Carnal Ahora 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 Bueno Caballero Le está hablando la sedena amigo Le está hablando la sedena señor Por favor Detenga amigo amigo Le está hablando la sedena Última aportencia Amigo Escucha megáforo Por una pregunta seria Ocupo lentes entonces Jejeje Y si eh Ya todos ocupan lentes En la vista babús Porque está belicoso Es lo de TheWayMaskopas César David Ya tres años A la vez te juntan el carro Ya tres años Por acá en la página Belicoso el urbano Ya pasa pollo babú Central Voy a solitar por acá Equipo de A y C Y que abran fuego por favor Estamos en la En la pista 1 De aquí Perdón En la pista 12 La pista 12 Del aeropuerto De Los Ángeles Amigos Venga comita Venga comita Te voy a tirar Con la escopetona wey A ver que rollo Se escucha el 100 Va Gracias Toma wey A la bestia Ey Espérate wey Uy 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 A la Mauser Despegue la área Despegue la pista wey Despegue la pista amigos Despegue la pista Viene un avión Viene un avión amigos A la bestia wey Se lo va a llevar wey Se lo va a llevar Se lo va a llevar Se lo llevó A la bestia Que rojo con eso Se lo llevó Bato Bueno central Yo aquí me quedo Yo aquí me voy Se llevó nomás a uno Bato Wey yo pensé que iba a explotar Pero no explotó Chale que feo Que feo caso Bato Yo pensé que iba a explotar Algo acá bien épico Y pues nomás Les dio un arrepujito Bueno un arrepujoncito Mejor dicho Ah si mero carnal Eh Policía de Venezuela No se hermano Es que no tengo unidades De Venezuela No se como son Y la neta Tengo como que Más skin por hacer Que me han estado pidiendo Últimamente Pero espero que pronto amigos Puedo traer unidades A la bestia A la bestia Unidades estatales Municipales Y de todo tipo carnal A la bestia amigos Son los del GPI Wey son los del GPI Señores Vale vamos amigos Vienen los del GPI Carnal Axel tienes novia Saludos desde México No tengo novia Eh Valeria No manches Pensé que era otra Valeria No Valeria No tengo novia Que tal como estas Apenas llegué por acá Comas Central Central A la mouse Automático amigos Fuerza letal Listo Fuerza letal amigos Autorizamos Porque todos vienen Super velicosos Vato A la bestia Agua compa Agua compa Agua compa Llegó el equipo de A y C Amigos Llegó por acá El equipo de A y C Se le acaba Julián Herrera Amigos Un solo carnal No tiene escapitura Aquí amigos Está cerrada la calle Wey Está cerrada la calle Amigos Está cerrada la calle Está cerrada la calle Bajamos 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 Tienen por aquí Si o si hermanos Espero Dime que está cerrada Wey Ora ora No tiembla No tiembla No tiembla Párate compa Párate compa No manches No está cerrada la calle Wey Está por el otro lado Ah Quedé Quedé como wey Suelte compa Suelte compa Andale wey Andale wey No manches Vato Pensé que estaba cerrada la calle ¿Desde cuándo? Axel ¿Juegas Calvuri? ¿Si juego Calvuri amigo? Cero juego carnal Salud compa Brian Me trajeron por acá A la bestia Este la di No manches wey Pensé que estaba totalmente cerrado Wey ¿Cómo pasó aquí wey? Ok Pues ahora ya sé Ahora ya sé que hay un callejón por aquí amigos Gracias compa Bueno compañera O es que depende si la cuenta de ella Lo tiene otra persona A la cuenta de Daniela Sánchez Por la 35 Un saludo Un saludo ¿Qué carnal amigos? Pues yo no sabía que estaba esto aquí Pero bueno La Ramona de la unidad ¿Qué? Violeta No sé dónde se queda esto hermano Y no hagas spam por favor Porque te vamos a silenciar carnal Hola veanse ¿Qué pasó ahí? No wey El equipo de A y C El equipo Aguas amigo Quítese Vato 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 No puede ser Eh compa Brian Puedes avisar En el grupo de Whatsapp Puedes mandar el link En el grupo de Whatsapp por favor Que andamos en vivo Y acá por acá Ale Villalba Saludote Hola Uriel Vasquez Bienvenido Comita Saca las ardillas Más al rato Más al rato A la bestia Se echaron a un equipo De la A y C Ahora wey Saca ese gato A la más al rato Que mis compitas No disparan wey Aquí mero Aquí mero Aquí mero Ahora fuego Vete compa Vete compa Tómelos 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 Vete wey Quítate federal Quítate federal 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 Quítate de aquí wey No puede ser wey Abra en el fuego Abra en el fuego wey Sin piedad Juntos que horrores Ay la bestia Perdón Perdón Me cayó uno Ahí está Con la mano Cerato Perdón Le tiene el axo En la cabeza Vato Pobrecillo Ay oficial herido Oficial herido Central Tengo por acá Dos oficiales heridos Por favor Compita No se me vaya a caer No se me vaya a caer Compita No compita A la bestia Ferte vato Déjame hacer maniobras Amigos de Resucitación Central Tengo por acá Por favor Dos compañeros heridos Por favor Mándame equipo de emergencia Rápidamente Estamos en Movistarway Tengo dos compitas De la federal heridos Ya viene por acá Con Jorge Muela Perdón Saludos hermano Bienvenido Derecto Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a pedir una unidad más de MS Mira, por acá tenemos un cuerno de chivo, amigos, que estaba tirado ¿Lo puedo agarrar? Listo, yo lo agarré Ya también llame por acá, amigos, equipo de coroner Para que venga por la gente que fue abatida, güey Edison, Javier, un solo hermano Bienvenido, directo Apple, Federal, Simón, mira, aquí están los equipos de coroner, amigos ¡Aquí está el coroner! ¡No! Este es el coroner, amigos, fíjate, es el oficial ¡Señor oficial! ¡Señor oficial! ¡Señor oficial! ¡No le puedo hablar, güey! Bueno, ahorita que una ambulancia se lo lleven, amigos Listo, señores, listo Adelante, mi comandante central Mande, por favor, equipo de... ¡No! ¡Maldición! ...aporte para este vato ¡Ojo, ojo! ¡Se paró, amigo! ¡Se paró! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Se murió! ¿Qué hace, oficial? ¡No! ¿Qué acabas de hacer, compañero? ¡No! ¡Qué alabé, este vato! ¡Vénganse, vénganse, vénganse! ¡Vengan para acá, papá! ¡Vénganse para acá, señores! ¡A la bestia! ¡Me está fallando un machín! ¡Y F, carnal! ¡F, copa Brian! ¡Venga, vamos para acá, amigos! Solo para acá, copa Rey García, Julián Herrera ¿Qué pasó, hermano? Enfrentamiento Pues sí, estuve un enfrentamiento para acá Por gente, amigos, del GPI Anduvimos con gente Belicosa, hermanos Vean, ya lo llevan a este vato que sobrevivió Y a los oficiales Pues ahí están los que se coronen Y todo el rol, amigos Los del MS también Así que, vámonos Creo que hay dos compitas De la federal, amigos Pero bueno F por los compañeros Adelante, mi comandante Central Tírenme alguna otra llamada Que tenga por acá, por favor Cuéntame qué está pasando Tenemos una carrera de autos Que están organizando por acá, hermanos ¿Van para allá? Van para allá, amigos ¿Qué onda, Víctor? Aradillas Por acá ¡Uy! Casi me estampo Salud, hermano Johan Alexis También por acá Un saludo, compita Bienvenido, Héctor Y el copa Esteban Chávez ¡Qué rollo! Central Pues tengo por acá El auto que está haciendo Carreritas Es un auto amarillo ¡Aguas, compitas! ¡Aguas, señores! Vengo por Dorsey Drive Hacia el este Es un auto Bueno, es un auto Como medio naranja ¡Ja, ja, ja! A ser y los colores, güey Saludos, dulce, Karina Saludos, saludos Muchachona Venga, amigos Déjame ir por acá Equipo local Para que vengan conmigo Y que me apoyen, güey Listo ¡Listo! ¡Adelante, mi comandante! Lo tengo por aquí enfrente Solo que va a entrar regalado ¡Qué rollo, compita! ¡Ay, perdón! Caballero, caballero Le está hablando la serena, amigo Le está hablando la serena Por favor Detenga el coche, señor A la vez Ese güey se va Dice que le metes Nítrico con el F4 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! A ver, déjale claro Sí, sí ¿Cómo de que no? Ok, amigos Estoy por acá Elementos de la Guardia Nacional También ¿Qué tal? Buenas noches, copa Manuel Arturo Salud, compita ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo les va, amigo? Este día bonito para ustedes De acá, copa Daniel Mándo un saludo a mi hijo Jesús Nicolás de la Cruz Que se ponga a estudiar Y dice mi mamá Felicitas Valencia ¿Felicitas Valencia? ¿Cómo? ¿Felicito Valencia? ¿Cómo? ¿Cómo que felicito Valencias? Pero, compita Ponte Ponte a estudiar Hijo de ti ¡Qué horror! Al rato vas al directo, carnal Te resube No te preocupes ¡Hasta para allá, compita! ¡Hasta para allá! No, no Ir a este puesto, güey Ir a este puesto, güey Se hace para allá Y luego para allá Y luego para el otro lado Ahora, amigos Fuera de aquí Alejandro Rosario, amigos Salud, salud Central El vato se está huyendo Hacia dirección Sandy Shore Solito, por favor Una unidad Aérea que venga conmigo, por favor El güey quiere vivir, amigos Quiere vivir el vato, vato Pero no se va a vivir Ojo Ah, no Pensé que era gasolina, güey Pensé que esas manchas, güey Eran de gasolina Pero en él Ojo, ojo, ojo El güey de la Federal El Charger ¡Ay! Por andar volteando, güey El Charger belicoso Viene bien recio, eh Cuidado con ese compita, hermanos Salud de Hermosillo Perdón Hermosillo Son una copa Para la Fox Un saludo, hermano ¡Epa-le, pa-le, pa-le! Ande va, compita Ojo, se quiere matar A la vez Este güey Está locochón Lo tenemos, Central Lo tenemos por acá, Central Ojo Está de por acá Con las 10 estrellitas Amigo Málos en alto, por favor No se mueva, señor No se mueva, amigo ¿Quién está allí? Está hablando de la Sedena, amigo Está hablando de la Sedena ¡Alto disparo! ¡Ey! Hijo de su, qué horror Para los que están viendo el directo En vez de estudiar Ojo, cuidado Graz por las 10, hermano ¡Amigo! Está hablando de la Sedena Güey, es que no lo quiero tirar Porque si le tiro Mis compitas le van a abrir fuego, güey Ya están lejitos, vato No latiné, güey Ahorita que están lejos Mis compitas, amigo Le puedo tirar ahora sí, güey ¡Agua, compa! ¡Ay, güey! No macho Ya miraba que este güey Me iba a tropear, güey Se pasó, recesión El sustazo que me sacó ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Hijo de tu, qué horror Me está haciendo caminar demasiado, amigo Deja, le pongo nitro a los piecitos ¡Métele a nitro, güey! ¡Métele a turba! ¡Ándale, compa! ¡Ándale, compa! ¿Qué te va a pelar este güey? ¡Ya la ves este güey! ¡Ven pa' acá, carnal! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! Es que vengo a un pendiente, güey ¡Hijo de tu mamá! Es que no llega, güey No llega, vato Dos mil años más tarde Para acá arriba, amigos Lo va a hacer la de... El tigre, el tigre de bengala, amigos ¡Tigre de bengala! ¡La del tigre de bengala, perro! ¡No! ¡Esa no era, güey! Se ha entregado el mando de equipo local Por acá, por favor ¡El vato sigue huyendo! ¡Hijo de su, qué horror! Vengo de YouTube por acá Copa José Ángel, amigo Bienvenido, papu Bienvenido al director, hermano mío ¡Ese güey que come si se... ¡Sí, güey, eh! Ese güey anda bien alterado, amigos La adrenalina de que lo vengo siguiendo, yo creo, hermanos ¡Hola, Copa Duan, amigo! ¿Qué pasa, hermano? ¡Bienvenido, papu! Y el Copa Daniel por acá Ruiz también viene de YouTube Bienvenido, hermanos Para los que vienen de YouTube, carna ¡Ya te alcancé, güey! ¡Ya te alcancé, muchacho! ¡Hola, hijo de tu, qué horror! ¡Pues, se me cae todo lo de la semana, güey! ¡Ándale! ¡Párate, güey, parte! ¡Vamos, copita! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¿Cómo va, señor? ¿Cómo va? Ahí va, güey, ahí va Este güey comió mucho el chocomil ¿Qué pasa, Copa Daniel Alejandro? Dímelo, papu Cuéntemelo, ojo Ya lo tenemos, amigo, ya lo tenemos Ya lo tenemos, güey, ya lo tenemos ¡Adelante, mi comandante! La corrida más... Más larga del GTA Venga, amigo, usted Usted nos va a acompañar, señor Para usted tengo algo especial, amigos Eh, sube ese video a YouTube, carnal ¿Cuál, copa, Jorge? ¿Cuál dice, hermano? A ver, compita Vete para acá, güey Se llama David Adams Ok, déjame agarrarlo de nuevo Así que no se bogea La corrida olímpica del GTA Así es, hermano Este güey, belicoso Usa la batalla del GMC Ahorita no cojo la Sedena, amigos Andamos entrenando, ¿no? Ni da por acá, amigos Vean esta unidad La Silverado 2020 Pero es tan jamás La había traído, hermanos Ah, voy a tener que sacar Un compita, amigos Para podérmelo llevar Ah, me lo llevo, güey ¿Sabes qué? Se va en las piernitas, güey Se va en las piernitas El vato, amigo Porque no quiero sacar A nadie del equipo, güey Venga, amigos, vámonos Adelante, mi comandante central Procede a la persona Que venía con el coche robado Y nos vamos, amigos Fuga Ah, bueno, vato Y sí, quema aquí Claro que quema, hermano A perro, güey Qué va belicoso, hermanos Vea, guáchate, guáchate No, hombre, hermano No, hombre, carnal Está belicoso, señores Fuga Yo lo quiero para los Juegos Olímpicos Este vato ganaría todas, güey Eh, ya las buenas Así andaban con ese escudo Ojito Ya, güey, después de Hace mucho, compa Javier Martínez ¿Dónde andamos, hermano? ¿Por qué me tenías tan abandonado, compita? Dímelo Cuéntamelo, carnal Adelante, mi comandante central Ojo Espérate Vato, tengo por acá Dos vehículos medio raritos Míralos, míralos El de la moto y el del carro, güey Ojo, ojo No Manche, ese es ese, güey Y todavía se enoja la morra, güey De que me chocó Es neta Ay, perdón Tengo a este güey aquí conmigo Señora Espérate, compa Espérate Señorita A ver, señora ¿Qué pasó con usted, señora? ¿Qué rollo? O sea, se me choca la camioneta Y todavía se enoja ¿Qué rollo? A ver, por favor, señora Identificación Y no puedo, vato Que está este güey aquí Eh, compa ¿Sabes qué? Se trata Venga por este güey Porque me está estorbando Estamos en directo, compa David Navarro Un saludo, hermano Bienvenido A ver, vato Que te pones a medio cerro, güey En la carretera, güey ¿Qué rollo? Señora A ver, amiga Venga para acá Es que, guato, me estorba Porque están todos aquí, güey Déjala Déjala separar, amigos Eh, vente para acá, güey Vente para acá A ver Ahí me llena Vamos a hablar con la doña, amigos A ver, señorita ¿Qué pasó? Señorita Identificación, por favor ¿Qué andaba haciendo, señora? ¿Andaba jugando carreras? ¿Qué rollo? Eh, eh Mi mano está acá arriba Mi mano está acá arriba, vato Se llama Mari Smoke Ok Déjame checar por acá, amigos A Mari Smoke Eh La central me dice por acá ¿Qué tal licencia válida? Que no tiene nada de ilegal Ok, ok, ok Miren, señora Nomás porque se dio la Mouser La voy a dejar que se vaya Pero La dejamos ir ¿Sí? ¿Sabes qué ves en su moto? Hija de su querrar En la chafálica que tiene No es cierto, amigos Esos son los patados Que tienen italicas La doña es tortillera Dice Ojito, cuidado Eh, vato ¿Y la unidad que pedí para acá De transporte? ¿Qué rollo? Apenas viene No manches, vato Eh, copa Súbete, güey Súbete con nosotros Con el vato Súbete Adelante, comandante Central Pues Amigos, pregunta Si era la morra Se fue para el barranco La morra Se aventó al barranco ¿No? ¿Y no la? Ah, no Sí, sí, sí ¿Es esa, no? ¿O no? Ah, no, es una bici, güey A la bestia, amigo Pues no sé qué pasó Pero yo como que miré Que la morra Se aventó al barranco, güey Pero bueno Vámonos de aquí Eh, tengo por acá, amigos Una llamada Donde me reporta Una persona con arma de fuego Vamos a ver qué rollo, amigos Vamos para allá Ok, amigos Por aquí estaba el vato Supuestamente ¿Cuál todo es? Ah, caray Ah, caray ¿Cuál es, güey? ¿Está cayente o qué rollo? Ah, miren Aquí está Esta es la persona Que reportó, creo que A la policía Hola, buenas tardes, amigo El chucho no muerde, ¿verdad? ¿No muerde el chucho? Bueno, bueno, bueno Ok, cabrero Cuéntame ¿Ustedes me llamaron al 911? Sí, sí, oficial Eh, miré a una persona Con una arma Que andaba justamente Por los alrededores De ese vato, amigos Oquito cuidado Fernando Rodríguez ¿Por qué hay un solo hermano? Apenas comenzando, hermanito Ok Eh, tiene más información Esa es la persona Quien puede dar Su vestimenta Hombre o mujer Más o menos La edad o algo Dice que aparentemente Ser una persona Con desorden Eh, mental Digámosle La traducción Algo así sería Perfecto, amigo Ok, ok, amigo Me entregase seguro En su casa Eh, no se lo haga Por ahora Déjenme trabajar A mi señor Ok, amigos Eh, ese se vato Ese se vato ¿Ves qué es ese, güey? A la Mauser A la bestia ¿Hasta qué? Hasta ruido Me viste, güey Compa Luis Rob Por acá Con las 75 Hermano Gracias por ese apoyo Papu Un saludo Bueno, amigos El barrio me respalda Los de Serena Me respaldan Y este güey Valeo Mauser Señores Deja de buscar Ver que tenían En el cuerpo Amigos Así que Un arma O este Algo por el estilo Vaya Básicamente, hermanos Gracias, compa Gallo Martínez Por las 10 Un saludo Hasta Aguascalientes Hermano Tenía un revólver Pequeño, amigos Un revólver Pequeño Tenía este Bueno, amigos Así que Andaba pelicoso Saludos Por acá Compa Marcos Paz Un saludo, hermano Desde Medellín Antioquia Por acá El copa Fabio Colorado Un saludo Hasta Medellín, carnal Ese vato Está más muerto Nomás No le avisaron Güey, pues el vato Nos quería Digamos Meter una trampa, amigos De Ah, sí, voy a llamar Para tener a un güey De Sedena Bueno, quizás un policía Pero no sé No creyó Que le iban a llegar Los de Sedena, güey Los de Sedena Andan belicosos, amigos Es que Cuidado con ese güey Si hubiera venido solo, amigos A lo mejor Si me tira, güey Pero Venía con toda mi raza, güey No, hombre Lo miraron justamente Y pum Al suelo, mira Ahí lo llevan, vato Ahí lo llevan, amigos Embalsados, güey Y ahí la camioneta Vámonos ¿Qué vale aquí? Adelante, mi comandante Tiene por acá una llamada Por favor, de persecución Quiero algo belicoso Venga, amigos Llamada belicosa por acá De persecución, mato Para andar probando La silbrado belicosa, hermanos ¿Cuál te gusta más? ¿Sedena o Marina? Mira El camuflaje este de Sedena Me gusta bastante, güey Pero me gusta más En la vida real Los uniformes Y como tal La Marina Si me hace mucho más Acá potente Pero los camuflajes Se me hacen más chidos Los de Sedena, vato Me gusta un poquito más De cómo se ven Los que tienen Ya sea en su uniforme Y en las camionetas Que traen, vato Me gustan demasiado Perdona, amigos Perdona Es que está habiendo algo Por acá, güey Y así de Sí veo, sí veo, sí veo Pipun Justamente, güey Le atiné Le atiné justamente, amigos Al bote, güey Al bote, perdón Al poste, güey Eh, pate, güey Se está pegando un güey Se está pegando Se está pegando un amigo Por acá Estaba pegando Por acá De los de tamales De los tamalitos De carne roja O sea, qué ricos Que están, amigos Eso sí Eso sí Ni cómo decirte que no, güey A la vez Y esa camioneta belicosa Artilla y blindada Hola, Manuel Ansúa por acá Un celular, hermano Oye, güey Se me pelaron ¿Qué rollo? ¿Son estos vatos? No, son estos vatos Ahí los miré Ya te miré, muchachón Eh, ¿qué pasó, Andréita? Saludos, muchachona ¡Hola! Me dieron la llanta, vato No, 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 no ¡Ojo! La Andréita se acaba De renovar la colaboración Cuidado La muchachona Gracias por esa Renovación de la colaboración Andréita Se te agradece un montón, muchachona Gracias por el apoyo Marilú por acá Un saludo, un saludo ¿Qué se trata de la Guardia Nacional? En convoy Guardia Nacional Próximamente, amigos Voy a traer unidades nuevas Una Ramona Y esta Silverado También pintadas De la Guardia Nacional Para que se vean Velicosas y guapetonas Sí, sí, sí ¿Cómo de que no? En la que se sabe manejar Es que estaba viendo esta cosa, hermano No estaba viendo la pantalla del juego, güey Pero disculpen, amigos ¡Ah, no frena! Que recuerdo de llegar por acá Silvia Torres O la cuenta de ella Un saludo, un saludo ¿Cuál? Gracias Regresame mis 48 pesitos Uh, que ya me está cobrando, dice Vaya, si hubiera sido así No lo hubiera dicho Eh, Martín ¿Qué rollo? A ver, aguanta, amigos Aguanta un poquito Martín Haz por si en el chat, güey Que no te veo Que tú, qué horror ¿Qué es él? ¿Tadeo? ¡Tadeo, no miren tu comentario, güey! Si hay algo de las carnitas, ¿no? Repítelo, porfa Si hice carnitas, repítelo, güey Si me estás mirando las carnitas Sí voy ¿Cómo puedo jugarlo? El juego, amigos Pero sé que Güey, déjame arreglo la llanta Porque si no No voy a poder jugar bien, güey Ahí está El juego, amigos Yo lo compré por Steam Games Eh, se debe de comprar Básicamente Y puedes tener una computadora, amigos Para que el juego te corra chido Pero así mero, brother Que si tú me mandas unos ahogados Yo te mando unas carnitas Unas tortas ahogadas ¡No, no, 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 no! ¡A la bestia! ¡Hola, güey! La suspensión de la camioneta, vato Ya le hacen falta nuevas Nuevas amortiguadoras, amigos Por lo que veo ¡Oh! ¡A la bestia, vato! Buena suerte en Steam Mira, pues ¿Por qué te vas tan pronto? ¡No te vayas! ¡A la bestia, vato! ¡Los amortiguadores, vato! Ya vienen defectuosos, güey ¿Y ahora cómo salta, vato? No le mandas nada al Tadeo No se lo merece ¡Ojito! ¡El compami llegando! ¡Salud, compita! ¡Bienvenido, hermano! Ya se ven todos, amigo Ya se ven todos Ok, ya están todos Ya están todos ¡Ja, la bestia, güey! Y para los mods Exactamente lo mismo, hermano Los mods Pues son en computadora, hermano Y... ¡Uy! Pues si ocupas una compu Más o menos decente Para que te corran los Los mods, amigo Porque El mod de policía Te quita alrededor de unos Entre 10 y 20 FPS Ese es tu juego Digamos que tu juego Te corre en gráficos normales O ultra O lo que tú quieras A 40, digamos Por restarle esos 10 o 15 O hasta 20 FPS, amigo Depende ¡Ese, güey! ¡Ese, güey! Depende lo que le vayas metiendo A tu juego, hermano Más Coches modificados Eh... Mod gráfico Eh... Llamadas, etcétera, etcétera Pues entonces le vas a tener que bajar Más... Más calidad de tu juego Para que te corra más o menos chido Y todo ese rollo Ese, en hambre Te mandé un poema Y ni lo leíste Apenas te ando guachando Quedamos aquí, vato Perdóname ¡Ah, me corto el mal! No lo puedo abandonar, amigo No lo puedo abandonar, vato Y, güey, ya no es espacio En la parte de dentro De dentro de la camioneta, vato Para que no se me lo sigan tumbando, güey El que soy pobre Y las renovaciones de la clara No se pagarán solos Cuando tenga la chance de regreso Ya estás, entreguita, pues Mucha suerte en tu día Eh, vato, yo me olvidó ¿Qué estaba diciendo, güey? Se me fue el rollo Saludos, compas Nada en ruta, amigo Saludos, compas Central, manden para acá Equipo de A y C, por favor A ver, compas Lleva el mouse, amigo Lleva el mouse, amigo Lleva el mouse a este güey Tiene compas Tiene compas Vamos, compas Vamos, compas Que me lo desplomba también a usted Están abatidos Creo que todos, amigos Qué buena Suspensión, eh Ja, 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 ja Ya le hace falta Que la renueven Ok, amigo Por aquí están todos abatidos Por lo que veo Pura cabecita Hacia abajo Como pollito Ok, ok Cuatro personas aquí Pero faltan Dos acá De este lado, güey Que no nos las han agarrado, güey Ok, va para allá Ya está, compas Ricardo Suerte en tu día, carnal Échale agua Échale agua No, hombre, güey Que se quemen los güeyes Vámonos 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 Súbanse, súbanse, súbanse Vámonos 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 Vámonos